Y la impactante muestra, el cuerpo humano real y fascinante se exhibirá en Lima hasta septiembre. Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer algunos de los efectos de la contaminación y de los malos hábitos que ocasionan un impacto negativo en nuestros órganos. ¿Cuánto conoces tu cuerpo? ¿Sabías, por ejemplo, que el corazón de un feto empieza a latir en la quinta semana de concebido? ¿Sabías que un adulto de 70 años ha respirado aproximadamente 600 millones de veces? Todas estas preguntas pueden ser respondidas visitando la exposición El Cuerpo Humano, real y fascinante, una muestra que trata de acercar al agente común al conocimiento de su cuerpo a partir de órganos y cuerpos reales conservados con una técnica especial llamada polimerización. La idea de la exhibición nace hace más o menos como 10 años, cuando una empresa privada decide llevar esta muestra a las personas que no necesariamente están relacionadas con la medicina, pero cuando se creó el método y se creó los primeros cuerpos preservados, eran únicamente para estudiantes de medicina. La exhibición cuenta con nueve cuerpos completos y conforme uno avanza va aprendiendo los sistemas que hacen posible el funcionamiento de nuestro organismo. Además, las enfermedades que nos llevan a la muerte. Un ejemplo se aprecia en los pulmones afectados por el tabaco. Ya pasamos las 10.000 personas que han visitado la muestra y tenemos una quincena de haber aperturado. Es una muestra para toda la familia, en especial a los niños. En el caso de los colegios también pueden venir reservando un día en especial porque tienen un tratamiento más completo. Así es que invito a todos a que vengan a ver esta muestra que es la mejor clase de anatomía que van a poder tener en su vida. La muestra ha recorrido varios países, incluyendo Chile, Argentina y Brasil. En el Perú se quedará hasta septiembre y se puede apreciar en el centro comercial Plaza Camacho, en el distrito limeño de La Molina.